Se vende esta casa Con todito lo que tiene Será muy barata Se remata, se remata Se ha ido la ingrata Que conmigo platicaba Por eso la vendo La doy casi regalada Hasta el censo entrever Se murió por no mirarla El perro aúlla Y fallece mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas empolvadas Cuanto la quise Que me odió Por adorarla Yo debo marcharme Donde nadie me conozca Fue tanta vergüenza Me destroza Me destroza Hasta el censo entrever Se murió por no mirarla El perro aúlla El perro aúlla Y fallece mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas empolvada Con las cosas empolvadas Cuanto la quise Que me odió Por adorarla La 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 la